Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelente el día de hoy Y pues bueno, hoy les traigo mi primer video, gameplay tutorial, world through, como le quieran llamar Y pues bueno, es Infamous Second Son, tenemos las dos misiones extra que es Que pasa entre el Infamous 2 y el Infamous Second Son Y la otra misión que es para adentrarnos en que es el DOP, como se formó el DOP Y todo relacionado con el DOP Y pues bueno, vamos a comenzar con mi primer video Y pues bueno, empecemos A ver, siete años atrás, un pequeño grupo de humanos llamados conductores Repentinamente adquirieron control sobre ciertos elementos naturales que podían usar como armas El Departamento de Protección Unificada se formó para cazar y encerrar de manera indefinida A los conductores, reaclificados como bioterroristas para proteger a la población Actualmente se cree que todos los bioterroristas han sido capturados y encerrados con éxito Como resultado del Departamento de Protección Unificada Ya no lo alcancé a leer, iba muy rápido Bueno, pues ya que, a ver Pues bueno, ya que empiece esto Nunca llegará No sé ni qué va a llegar Ni qué nunca va a llegar A ver Pues Un camión Es un camión muy bonito No es broma No es broma A ver Sony Computer Las gráficas Sí Son Impresionantes O sea, tengo Yo creo que hasta ahorita son las mejores del Play 4 También tengo el Killzone Y el Assassin's Creed Pero O sea, no sé Este se ve Increíble O sea, miren eso No sé si así se va a ver el juego Pero Hasta lo que he visto Y he visto Un par de fotos Y así Y se ve Pasadísimo A ver Pues eso va a ser nuestro personaje No sé ni cómo se llama A ver Pues parece que es de la ¿De cómo se llama? De la militar Pues sí, Army Y pues bueno A ver If Dice if Bueno, pues supongo que es el sheriff A ver O el alcalde O algo así A ver Agita la lata La pintura Oh Oh O sea, lo puedes usar como Wii La cosa Oh, pues Qué chido A ver Pues qué hago Ah, ya, ya Tengo que llenarla A ver Es que el Play está muy lejos A ver Ahí está Ahí está Ahí está A ver Y pues bueno ¿Qué les puedo decir? Pues había abierto mi canal Hace ya como unos Tres meses Tal vez O más No, como unos Tres meses O sea, que lo hice Pero no había subido Ni un video Ya que tengo una familia Grande Y pues Siempre están haciendo O sea, mis hermanitos Siempre están haciendo Babosadas Ahí Y pues No me dejaban grabar En paz tranquilo Y pues hasta Hoy conseguí Que se salieran Del cuarto Y que dejaran De estar entrando Y ver Y riéndose Entonces pues Estoy aquí ¿No? Estoy en En el bachillerato Soy guatemalteco Pero vivo en Monterrey México Y pues Esta es mi vida ¿No? Pues Eso hago Me gusta mucho Jugar La verdad Juego de los juegos No porque sé Que soy un gran gamer O porque sé Que soy el mejor Comentarista O que soy el mejor Comentando A ver Subtítulos Ah, maldición ¿Quién piensa del sin? Piensa Ah, es el sheriff Ah, es el Acabamos de pintar Que lo dieron Solo tengo que ir Melodear y planear Una coartada Soy una mente Maestra criminal Bueno Como les estaba diciendo Pues no sé El mejor gameplay El mejor gamer El mejor comentarista Pero pues Me la paso bien jugando Y dije Bueno pues Grabémoslo ¿No? Y pues a ver Que tal va Si a nadie le gusta Pues que a nadie le guste Y si le gusta a la gente Pues que le guste Yo lo voy a seguir grabando Y lo voy a seguir subiendo Porque es lo que me gusta hacer No No me importa Si le gusta a la gente o no Bueno Si me importa Mucho Pero Solo voy a seguir haciendo Y si a nadie Alguien no le gusta Y si a alguien si le gusta Pues Suscríbase Y si no le gusta Pues No se suscriban A ver En serio Oigamos ¿Qué dice? Nada Solo Buscabas problemas Vamos Sé que estás ahí Así que Sal de una vez O llamaré a Betty Me traen cinco minutos Con las llaves Buscabas problemas Sí De acuerdo En serio ¿Qué vas a hacer? No tengo opción Es un policía Volveré aquí En cinco minutos Y si estás aquí Gracias Betty Es la última vez Es la última vez Su engrapadora asesina Aguas Aparentemente Tengo una llamada Betty Tiene un plan Su engrapadora Es Muy Muy Peligrosa Bueno Lamentablemente No tengo una videocapturadora O sea No tengo una videocapturadora Entonces pues Estoy grabando Con el play Hola libertad Entonces pues Solo van a poder ver videos De quince minutos No sé si sea bueno O malo Tal vez para alguna gente Bueno y tal vez para alguna gente Malo Porque la verdad A mí no me gusta ver Videos largos Así de Una hora O cuarenta minutos No sé Se me hace muy largo Entonces aparte dije Bueno Nadie va a ver un video De una hora O de cuarenta minutos Porque lo pudiera hacer O sea pudiera Hacerlo El gameplay Y hacer una mini pausa Y juntarlos Con el Ay 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 A ver Y juntarlos con El programa Que uso para editar Que es el Vegas Pro Por si alguien preguntaba O No sé Pues ese uso Y pues dije Lo pudiera hacer Contar los dos videos Pero Opino que Si alguien nuevo Está viendo Un nuevo gameplay De alguien que No conoce Y que nunca ha visto En su vida Pues creo que no No se van a poner A ver un video De cuarenta minutos Entonces si ven Un video corto De ¿Cómo se llama? Ah No es un buen momento Para nadar De quince minutos Pues supongo que Lo van a ver completo Y si les gusta Pues Ya verán el otro Lo que voy a hacer Hoy Y también Es que voy a subir Unos tres O cinco Videos Si Oh Suéltate Ah no A ver Unos tres O cinco videos De Infamous Porque Pues si alguien Ve el video O sea una persona O dos personas Pues lo van a ver Y van a Si les gusta Obviamente Van a querer Seguir viendo más Y si se meten Al canal Y ven Que ya no hay Ni un otro video Solo este Pues tal vez No van a pensar Que pues No se Que ya nunca Subo videos Y pues No creo que Vayan a ver La fecha De que lo subí Hoy Creo que es 28 O 29 No se Wow A ver No se Creo que es 28 La verdad No se Ni que día Es hoy Es que estoy De vacaciones No se Que día Es A ver A ver A ver Estoy casi Seguro Que es 28 Si si A ver A ver Si Es 28 Ya sabía A ver Bueno Pues Perdón 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 A ver Dejenme Ahí está Ah pues Me compré Un headset Es el Ay no se Que es Lo voy a poner En la descripción Por si alguien Lo quiere ver A ver Continuemos Si alguien Lo quiere ver Es uno De los Primeros Headset Que salió Para El Play 4 Entonces pues Tal vez el micrófono No es muy bueno Me pienso Comprar Un headset Y una Videocapturadora Para Como se llama Para El play Y pues Jugar Mi canal Iba a ser De minecraft Y juegos así Y No De minecraft Pero pues Me puse a pensar Había Demasiados 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 Vídeos De minecraft Y Demasiadas series De minecraft O sea Como que ahorita Minecraft Se Se pasa La gente Está haciendo Demasiadas cosas De minecraft Entonces dije Si una persona Ya ve A ver A ver A ver Bueno Ahorita la veo Como se que ya Las personas Están Touchpad Como se que las personas Están Están viendo Mucho Mucho minecraft Pues dije Tal vez No mucha gente Va a empezar A ver Más minecraft De alguien Que ni siquiera Conocen O sea Sería algo Muy Tal vez Costaría Más Llegar a un Público Más grande Con un juego Tan conocido Porque como ya Hay tantos Buenos gamers Tal vez Mejores Que yo Tal vez No Pero Como ya Hay tantos Pues tal vez No se van a poner A ver Otro gameplay De minecraft O otra serie De minecraft Cuando ya Hay tantas Entonces dije Bueno Influimos Hacer un nuevo juego La play Es relativamente nueva Pues Empecemos a hacer Gameplay De esto También iba a ser Una serie Skyrim Pero mi computadora La corre bien Corre bien El juego Cuando no está grabando Y cuando está grabando Se Cuando no está grabando Como se llama Se Se Laguea El juego A ver Pues ya pasaron 9 minutos 10 Ahorita Entonces Pues en 5 minutos A ver Mejor me caigo Para que Oigan Que ando Ah Ah O sea Ah O sea Ese chavo Es el que pintan Bueno Que pinté Con el graffiti Ah bueno Pues ya Tenemos un hermano Escúchame Hay mucha basura Aterradora En el mundo Y mientras estoy tratando De afirmar Mi talento ¿De qué diablo Estás hablando? No explícamelo Dime de qué horrenda Cosa atemorizante Lo salvarás En serio Porque al parecer No entiendo ¿Qué? Camión Ahí está el camión ¿No? El camión Ese Que vimos hace como Media hora Hace 10 minutos A ver Pues vamos a ver ¿Qué onda? A ver Pues supongo Que esos son No sé Prófugos A ver Busca sus herramientas En el sitio Del accidente Bueno pues vamos A ver A ver Por aquí No puedo pasar Ahí hay alguien Ahí hay alguien A ver Levanta Lo que también Me gusta mucho De este juego Es que Si usas El touchpad Que está para El play 4 Que la verdad Hicieron un gran Coso por el touchpad Y que no sé qué Y la gente Se ve que Oh el touchpad El touchpad Y en realidad Pues no servía de nada O servía muy poco Y pues Creo que en este juego Si lo vamos a usar bastante Porque ya lo hemos jugado Como tres veces Y en el killzone También lo usas Para seleccionar cosas Pero en este como que Lo usas para Jugar y Hacer cosas ¿No? En el otro Nomás de que Seleccionar un arma Oh A ver a ver ¿Ese es todo lo que? O ese es el chavo ese A ver déjenme Movilmico otra vez Perdón por la calidad Del sonido Si oí una transferencia Pues No No puedo hacer mucho Así suena mi micrófono Y pues No No puedo hacer mucho De Cambiar mi micrófono O sea Si me quiero comprar Uno nuevo Yo estoy ahorrando Pero pues hasta ahorita Tampoco hay tantos Tantos Headset Ni micrófonos Para el play 4 Voy a investigar un poco Para Buscar Un Oh ¿Qué demonios fue eso? O sea Ya tenemos poderes A ver Ay No se mueve Ah Se mueve ¿Qué me está pasando? Yo no lo Yo no lo moví No Dios no Ah Sí 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 Lo moví Basta 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 A ver A ver A ver Pues no sé ¿Qué me está pasando? O sea Oh Dios mío Oh Dios mío Que se detenga Ahí está Bueno Este oye Ya Tengo que pasar por aquí A ver A ver A ver Para Pursa Círculo Presversalte Con humo A través de los árboles Caídos ¿Qué está pasando? O sea Atravesamos cosas No pues Con madre A ver Lo mató Ah no Pensé que lo había matado Tengo que sacarte eso de encima A ver Necesito sacarte de aquí A ver Pues cómo A ver Pues cómo Ahí está Ahí está Mueve el auto Ahí está Ya ven Lo que le digo Si usas el touchpad Pues tenemos poder Es como de Fuego O Pues creo que es fuego O Si Fuego No O Fuego con humo O algo así Porque nos sale como humo Y el otro chavo ahorita Que agarró El poder Del camión Y dice que Y de que succionó El poder Y pues creo que Lo tenemos Ahora A ver Y pues bueno Creo que aquí voy a dejar el video Porque ya pasaron 14 minutos Y pues bueno Aquí lo vamos a dejar Muchas gracias Si viste todo el video Y si no lo viste Pues no vas a estar oyendo esto Espero que les haya gustado Por favor Suscríbanse Y dan Denle al botón De like Y pues bueno Nos vemos En el otro video Y pues Vaya amigos Que les vaya muy bien Que tonto Vaya ¡Gracias!